La Policía, en coordinación con la Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Gobierno, se tomaron los barrios de la ciudad con el propósito de hacer control e intervención en diferentes sitios para concientizar a la comunidad a cumplir con el toque de queda y la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos y otras medidas estipuladas por el decreto expedido por el Gobierno Nacional para prevenir la expansión del virus. Hemos observado algunas personas en el barrio El Cristal, en el barrio La Transformación, a los cuales se les impuso comparendos por infringir las disposiciones gubernamentales tendientes a preservar la cuarentena. Estamos mandándole un mensaje concreto y contundente a la comunidad de Buenaventura sobre la necesidad de que nosotros fortalezcamos la conciencia ciudadana y creemos la necesidad del autocuidado. Asimismo, se vienen realizando capacitaciones a los infractores y órdenes de comparendos. La prohibición del consumo de bebidas embriagantes y toque de queda controla fiestas y reuniones familiares, supervisión de escenarios deportivos, entre otras. Igualmente, se realizan campañas pedagógicas para las normas de bioseguridad. También se están trasladando con fines pedagógicos a infractores con el mismo fin. Ya son más de 2.300 órdenes de comparendo impuestas a infractores por incumplimiento de estas normas. Los barrios visitados fueron el Cristal Transformación Unión de Vivienda, el Bolívar R9, entre otros.